Al pensar en el Amazonas, inmediatamente se me viene a la mente el majestuoso río y la selva que lo rodea. Pero al caminar lentamente bajo los árboles, puedo encontrar una gran variedad de pequeños tesoros que a simple vista no son fáciles de ver. Insectos multicolores, hongos que me recuerdan los corales marinos y una gran variedad de plantas y flores. ¡Gracias! Música Colombia es un país que nunca dejará de sorprenderme. Música Música